Más de 40 cortes de rutas, según difundió la entidad gremial, se concretaron desde temprana hora de hoy. Obreros de la actividad cítricola, nucleados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales, UATRE, protestó de esta forma por la falta de avances de las negociaciones paritarias que lleva adelante el sector en procura de establecer los nuevos valores salariales para la campaña de recolección de fruta de este año. La presión de 28.000 o 30.000 personas, familias, que tienen que tener un precio ya para trabajar. Ya estamos a dos días de iniciar la zafra y no tenemos todavía un precio establecido. Ya viene vencido. Y el vencimiento del convenio de nosotros tiene el 28 de febrero. Se imagina, ya estamos a día de fin de mes ya y no tenemos todavía un acercamiento con las negociaciones. Entonces nosotros pedimos que medie al menos el gobierno provincial y lleve a esto a que se solucione entre hoy y mañana. La falta de definiciones en materia salarial estaría provocando un perjuicio a los obreros, según denuncian los dirigentes gremiales del sector, por entender que se les está abonando el trabajo cotidiano a los valores desactualizados del año anterior. Sí, un perjuicio porque, ¿cuál es el mecanismo de las empresas al pago de lo que llamamos nosotros maletas? El trabajador trabaja del 1 al 15 sin precio, que establece la empresa, establece un precio en el último día de la quincena. O sea, el trabajador va sin precio y cuando va a cobrar se entera que el precio es menor de lo que cobró la quincena anterior. O sea, todo es un mecanismo que nosotros lo venimos ya diciendo todos los meses que es un perjuicio del trabajador. Vamos a continuar con la medida, yo creo que hasta el día martes, después tenemos un plenario el martes a la tarde para ver cuáles son los pasos a seguir. Y lo decíamos, han sido más de 30 cortes de ruta en distintos puntos del interior de nuestra provincia. Protagonizados por obreros nucleados en la filial local de la Unión Argentina, de trabajadores rurales y estibadores, que reclaman, como bien lo decíamos, una suba salarial cercana al 40% después de la fracasada reunión, primera reunión con la patronal que tuvo lugar la semana pasada. Los piquetes comenzaron a las 8 de la mañana en la Ruta Nacional 38, a la altura de Arcadia, en Concepción, accesos a Aguilares y en Juan Bautista Alberdi. También sobre la Ruta 65, en Los Timbo, al este de Concepción, en la Ruta 301, en Lules y en Famaillá, en la Ruta 302, en Ranchillos, en la Ruta 303, en Los Ralos, en la 304, en Los Gutiérrez, en la 307, acceso a los Valles Calchaquíes, en el paraje Los Zavalía, en Santa Lucía, y los otros cortes se montaron en los accesos a Tafi Viejo, a Famaillá, Macomita y Mariño, entre otros puntos. Un verdadero caos en distintos puntos, del gran San Miguel de Tucumán y del interior de la provincia. Ya estamos en mayo prácticamente, y los trabajadores no han recibido ningún aumento todavía, dado que las empresas mismas se están negando a dar el aumento a los trabajadores del Citro. Nosotros estamos pidiendo un 40% de aumento ya. El jornal se iría a 291 pesos, pero las empresas se niegan a negociar con nosotros, bueno, hemos decidido usaría corta de ruta, es por 48 horas la medida de fuerza. Todos, obviamente, están en desacuerdo con la ATC y con parte del gobierno que no convoca paritaria urgente, la ATC que no le exige, la ATC que se sienta a negociar directamente el paritaria, porque ya llegamos a mayo y no tenemos un precio para los cosecheros. Y bueno, los compañeros, disconforme de todos los compañeros, se refleja hoy en la ruta en que salimos todos de la provincia.